Lo que parece ser, es para aquellos a los que parece que es. William Blake La técnica de sanación mente-cuerpo más estudiada y menos comprendida ha sido el efecto placebo, y este inicia cuando el médico le ofrece al paciente un medicamento poderoso, el cual le asegura eliminar a los síntomas de la enfermedad por completo. El paciente por su parte se autoconvence de que esto es verdad, debido a la confianza o fe que le tiene a su médico, y por consiguiente obtiene alivio como se le prometió. Sin embargo, en realidad el médico le recetó una píldora de azúcar inofensiva. Es importante aclarar que este efecto no se limita solo a los medicamentos. De hecho cualquier cosa en la que se crea fervientemente puede funcionar como placebo. ¿De dónde provino entonces el alivio del paciente? De la mente que le indicó al cuerpo que se recuperara, pero para hacer esto posible la mente primero debe estar convencida de que la sanación ocurrirá, o ya ocurrió. Sin embargo los obstáculos a vencer, para poner en movimiento este poder misterioso inherente en todo ser humano, son el miedo, la duda, el escepticismo, la impotencia y la desesperanza, pues estos estados, además de transmitir sus propios mensajes químicos al cuerpo, determinan la frecuencia del movimiento de nuestra energía, y como lo he mencionado en otros videos, todo en el exterior responde al movimiento u oscilación de nuestra energía. Cuando un individuo se autoconvence de que algo es verdad, y es capaz de sostenerlo por determinado periodo de tiempo, así sus sentidos le digan lo contrario, todo en su mundo se empieza a organizar según su creencia predominante, incluyendo sus movimientos conscientes e inconscientes en el plano físico. Esto se debe a que la realidad que experimentamos es una pequeña porción de la matriz espacio-tiempo, moldeada o distorsionada por los contenidos de nuestra propia conciencia, y la conciencia del hombre es todo lo que él piensa, siente, desea y ama, todo lo que cree que es cierto y a lo que le da consentimiento de ser verdadero. En ese orden todos los niveles de grado y desagrado que experimentamos son nuestra propia creación, y hasta que no comprendamos esto, nuestra mente inconsciente seguirá creando circunstancias indeseables, y nuestra mente consciente seguirá reaccionando a ellas con las mismas actitudes negativas, las cuales seguirán creando las mismas circunstancias indeseables, hasta que la base entera de nuestros pensamientos cambie y dejemos de reaccionar de forma negativa a nuestra propia creación. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, sino diferentes organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difieren no en la substancia desde su estado desmagnetizado sino en la organización y orden de sus moléculas. Recuerda que al cambiar tu concepto de ti mismo o de ti misma, cambias automáticamente tu relación con las cosas. Para que esto quede más claro, si reordenas las palabras de una obra para escribir una completamente diferente, no estás creando nuevas palabras, sino que las estás reordenando conforme a la nueva historia que deseas contar.